Así es, muy buen día, pues me encuentro aquí en la institución educativa Miguel Vicente Garrido Ortiz, en la ciudad de Quibdó, una de las 96 sedes beneficiadas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a las cuales le damos internet y adicionalmente computadores. Pues bien, a muchas de esas instituciones educativas del departamento del Chocó que estamos conectando, hay que llegar en lancha, en las zonas más alejadas de este bello departamento. Y es que los estudiantes y los profesores y también la comunidad le dan un uso muy especial al internet. Estoy con esta profe, querida profe, ¿usted utiliza el internet aquí en esta institución educativa? Sí, utilizo el internet bastante para preparar clases, realizar tutoriales, también para mirar las cuentas bancarias, para el correo, chatear, bueno, son tantos, tantos los usos que se le hacen al internet. Muy bien, usted hace poco para un concurso subió un video en YouTube, ¿cierto? Sí, se trata de un video realizado para presentar un proyecto al programa Ser con Derechos del Ministerio de Educación. Bueno, pues muy bien, aquí nos damos cuenta entonces los usos maravillosos que tiene el internet. Pues bien, más noticias positivas para el departamento del Chocó. Vive Digital acaba de aprobar el proyecto de Vive Digital Regional, donde se beneficiará con 5.500 millones de pesos el departamento, en proyectos tan especiales como 152 aulas digitales para diferentes instituciones educativas del departamento. También cerca de 300 maestros estarán capacitados en habilidades TIC y la generación de 152 contenidos digitales para este programa. También haremos mucho más eficiente la relación entre el departamento y adicionalmente la alcaldía de Quibdó con todos los ciudadanos, pues estamos desarrollando más trámites en línea que generará mayor eficiencia en esa relación. Estará un clic de distancia. De esta manera me despido desde la ciudad de Quibdó. Un abrazo digital para todos. Soy Arroba M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos.